¡Tú, la isla hermosa del ardiente sol, tomando su cielo azul, adorando la etrigueña de todas sus flores, la reina eres tú! La alma, que en el bosque se ve ese gentil, tu sueño arruyó, y un beso de la brisa al morir de la tarde que te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, y el largo cielo, su gloria me dio, y en tus miradas, la gloria me dio. ¡Tú, la isla hermosa del ardiente sol! ¡Tú, la isla hermosa del ardiente sol, tomando su cielo azul, adorando la etrigueña de todas sus flores, la reina eres tú! La alma, que en el bosque se ve ese gentil, tu sueño arruyó, y un beso de la brisa al morir de la tarde que te despertó. ¡Tú, la isla hermosa del ardiente sol! Y al contemplarte, suspiro, dirá, van diciéndote, hermosa, sin par, porque Cuba eres tú. Gracias.